¡Viva la muerte! España, verano de 1936. La sublevación militar y la figura de un amuno en la guerra civil son el telón de fondo de la última película de Alejandro Amenava. Antonio Banderas, Meryl Streep y Gary Oldman protagonizan este filme sobre el periodismo de investigación. Una visión sobre el escándalo de los papeles de Panamá de 2017. Me hago vieja y hay muchos papeles que no puedo hacer. Una mala operación plástica lleva a una actriz a buscar una doble para reemplazarla en su próximo rodaje. Estoy horrible. No hay nada que puedan hacer para impedirlo. La desaparición de la hijada de Rambo hará que busque venganza. En su camino tendrá que lidiar con una banda de trata de blancas.